Esto que hoy vamos a preparar le va a brindar un brillo fenomenal a tu rostro, un ingrediente que lo vemos por todos lados. Como bien sabemos, la aspirina es utilizada para fines medicinales, ya que calma dolores y bueno, un sinfín de beneficios. Pero, ¿sabías que esta le brinda un brillo fenomenal a tu cutis? Bueno, quizás si te lo dijeron, pero nunca te contaron que si lo combinas con limón, el efecto será muchísimo más efectivo. ¿Cómo preparar la mascarilla de aspirina y limón? Bueno, primero debes conseguir 3 aspirinas y 3 cucharadas de jugo de limón. Cuando las tengas vamos a proceder a juntarlas en un vaso para conseguir una pasta con ambas. Hecho esto, vamos a proceder a lavar nuestro cutis de manera que remuevan todas las impurezas para luego proceder a aplicar la mascarilla de aspirina y limón y dejarla que actúe durante 10 minutos que finalmente vamos a proceder a lavar la cara con agua fresca. El resultado lo vas a comenzar desde la primera aplicación y te vas a quedar realmente sorprendida. Así que ya lo tienes, hoy aprendiste cómo preparar una de las mejores mascarillas para recobrar el brillo en tu rostro de forma 100% natural.